¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? De nuevo por aquí con los aceites de medicina y cocina. Esta vez les quiero mostrar a ustedes cómo se aplica el aceite que me acabo de descubrir de piel orgánica. Este se va a llamar piel orgánica plus. Es decir, es este aceite. Es pequeño. Es decir, mira, les voy a explicar una cosa. Yo, para los que han estado usando mis aceites, yo tengo este que se llama piel orgánica. Este es un aceite que es el primero que yo hice y este lo estoy... Todavía no tengo el logo, ¿sí? Pero aquí les voy a enseñar cómo es que se va a aplicar, cómo es que se aplican las uñas. Y este que es el que acabo de descubrir que es muy, muy potente. Eso es increíble lo que hace este producto. O sea, si este es bueno, pues este que se llama piel orgánica plus es todavía mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo descubrí? Pues imagínense. Me lo empecé a aplicar en las uñas y empiezo a darme cuenta que me quita... Miren, miren mis uñas, vean. Miren, miren, miren mi uña esta. No tiene cueros. No tiene ni cueros ni cutícula. Mire, vean. Ahí sí logro enfocar, vean. Aquí ya se están acabando los cueros y las cutículas. Es absolutamente increíble. Entonces, imagínense eso para una... Primero que todo facilita para una persona que sea la manicurista, les facilita totalmente el trabajo. Es una machera. Y segundo, pues evidentemente se evitan cantidades de infecciones con las cortacutículas. Esos son muchísimas las infecciones que se evitan. Adicionalmente a eso, fortalece las uñas, fortalece las uñas y las que tengan hongos, pues también les elimina los hongos. Miren. Y eso viene en este tamaño. Este tamaño tiene... No le he puesto todavía etiqueta. Pero este tamaño tiene... Vean. Miren, miren cómo va... Les voy a mostrar para que se den cuenta cómo rinde este producto. Miren. Esto es por gotas. Entonces uno coge, uno coge y se echa una gota. Vean. Ahí está. Y tú coges y empiezas a esparcirla. Así. Y lo mismo. Y esa alcanza para todas las uñas. Con esa le alcanza para todas. Vean. Eso tiene un olorcito un poquito particular, pero ese olor no queda. Ese olor se va. Para nada. Eso se absorbe. Eso se evapora el olor. ¿Sí? Y usted en cuatro días empieza a notar... ¡Ay! Y los que tienen uñas amarillas. Eso se les va el color de las uñas amarillas. Eso se... Miren mis uñas así de sencillo. Veanlas. Mire, blancas. Miren mis manos. Porque yo uso a toda hora estos aceites. Y ahora me aplico en el otro. Vean. Aplicarnos en el otro. Una gota. Esto. Me es un poquito difícil porque desde aquí, desde la cámara es un poco complicado uno poder enfocar. O sea, la visión es difícil. Entonces este producto... Y lo mismo en los pies. Tú haces lo mismo en los pies. Exactamente igual. Mira. Mira. Vean. Miren mis manos. Vean. Miren. Y así es. Y obviamente pues este no me lo aplico en el... Este... Este piel orgánica plus no me lo aplico en la cara, en el rostro, en la cara. Pero este sí. Este piel orgánica común y corriente sí. Y mi piel es así. Vean. Mira. Mi piel es así de... De blanca, de... Lúcida, fortalecida, hidratada. Mira. Mira esa machera. Es una absoluta belleza. Es espectacular. Tú haces esto cuatro días seguidos cinco días y te cambian las uñas totalmente. Bueno, a mis estimados amigos, ahí les dejo este datico. Espectacular. Nos vemos. Gracias por ver. Gracias. Gracias.